En este video, le mostraré cómo usar un código de autorización para registrarse en las clases. Le recomendamos que uses el navegador web Google Chrome o Firefox, ya que algunas funciones pueden perderse al usar otros navegadores. En el primer día programado de cualquier curso, se le pedirá que tenga un código de autorización o un código de adición para inscribirse en un curso. El código de adición solo puede ser emitido por el instructor del curso. Comuníquese con el instructor para obtener un código de adición y no con la oficina de admisiones registros. Los códigos de adición se distinguen entre mayúsculas, mayúsculas y tenga en cuenta los ceros y los o, ya que se ven similares. Si estás en la lista de espera y la clase ha comenzado pero no ha recibido una notificación de que hay un lugar abierto, debe obtener un código de adición para registrarse en el curso. Tenga en cuenta que los códigos de adición no son válidos hasta el primer día. No puede usar un código de adición para registrarse antes de esa fecha. Inicie su sesión primero en su portal de estudiante MyHancock haciendo clic en el enlace de MyHancock en la esquina derecha. Ingrese su nombre de usuario y contraseña para iniciar. Coloque el cursor sobre la sección de Registro y horario de clases. Luego, haz clic en el enlace que dice Registrar-Agregar clases y luego seleccione Agregar un clase. En la página siguiente, seleccione el término. Si esta es la primera vez que se registrará para este término, complete las preguntas de revisión de información y encuesta. Si ha registrado anteriormente, será redigido a la página de registro. Seleccione Registrarse para las clases. Seleccione el término para el registro y haga clic en Continuar. Haga clic en la pestaña Ingresar CRNS y ingrese el CRN en el espacio. Haga clic en Agregar al resumen. A continuación, se le pedirá el código de autorización. Presione al confirmar. Así que haga clic en el botón Enviar para registrarse en el curso. Ahora verá que el estado cambia de pendiente a registrado. Si está en la lista de espera para un curso, localice su curso en la lista de espera en el tablero de resumen. Por favor, tome nota del CRN de cinco deditos, ya que se utilizará en el siguiente paso. Presione la flecha hacia abajo en el menú desplegable de acción. Elija Eliminar antes de que comience la clase o eliminar de la lista de espera cualquier opción que le dé. Y luego haga clic en el botón Enviar. Si el curso no se elimina inmediatamente del tablero de resumen, como en este ejemplo, haga clic en el botón Actualizar para eliminar el curso del resumen. Una vez que haya verificado que el curso ya no está en el tablero de resumen, haga clic en la pestaña Ingresar CRNS y ingrese el CRN del curso que acaba de eliminar de la lista de espera. Agrega el resumen y luego se le pedirá que ingrese el código de autorización. Haga clic en Confirmar. El curso ahora se volverá a publicar en el tablero de resumen en un estado pendiente con registrado a través del web como en la acción. Y luego haga clic en Enviar en el tablero de resumen. Pague su salida en la cuenta de estudiante y si necesitas asistencia adicionales, comuníquese con la oficina de admisiones registros. Gracias. Gracias. Gracias.